¡A la cancha de los valentios! ¡Venga! ¡Venga nomás compañeros, nosotros nos esperamos! ¡Venga nomás! ¡Venga nomás compañeros! ¡Venga nomás compañeros! ¡A la cancha de los valentios! ¡A la cancha de los valentios! ¡A la cancha de Los Alamos! ¡Eso sí que sí! ¡Vamos tomando vino, caramba, vamos cantando! Mientras la yegua suelta, caramba, sigue creando. Mientras la yegua suelta, caramba, vamos cantando. ¡Vamos tomando vino, caramba, vamos cantando! Mientras la yegua suelta, caramba, caminaros carma, ya que estoy creando, yo que estoy creando, ¡Voy por ir a la vacilicia!